Estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo arrancar, yo tampoco tengo nada que sentir, y así es peor, pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo arrancar, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño.